Yuvule mi gente Como estan por ahi Animo y animo a la vida Por aqui andamos ahora Sacando otra vez los granos de elote Mis amigos Aqui estoy en este momento Me encuentro sacando Granos de elote Los elotes mis amigos Para pasarles por ahi otra Otra receta de las que Hacemos por aqui al estilo de nosotros De aqui el coyote mis amigos Por ahi Me encuentro desgranando estos Elotitos Para Prepararme por ahi un elote Un elote con chilito Y quesito mis amigos A ver como se les hace esta receta Pues ya la han de conocer Toda la gente De aqui de la sierra Hace Prepara estos elotes Aqui mis amigos Y les quiero compartir este video Para Para que vean como nos preparamos Aqui nosotros Al estilo de nosotros Unos tres elotitos Cuatro elotitos mis amigos Aqui ya esta Esta limpia la mesita Donde estoy cocinando Los elotes Brinca para todos lados Pero Ahi la llevamos Aqui esta la ollita De los elotes mis amigos Donde estoy sacando Los elotitos Recien cocidos Tan chiquitos Porque son elotes De De la sierra De aca del campo De Guanaceví Mis amigos La sierra de Guanaceví Animo y animo Mis amigos Miren como estoy Sufriendo para Echarme esta Botanita Por aqui mis amigos Que barbaridad Que rico es esto Esto de los elotes Con chilito Y queso Por ahi les voy a A llevar el Este videito Para que vean Como los preparo Yo por aqui Ahi va quedando Mis amigos Aprovechando este Medio por ahi Quiero mandarle Un saludo A mi compa A mi compadre Manuel Ramirez Animo compadre Si me vean Este video Y a ustedes Que les gusta Tanto los elotes Por ahi Preparados Aqui Al estilo Del coyote Mire Estamos echandonos Unos elotitos Saludos Y bendiciones Para ustedes Y para toda Su familia Copa Manuel Aqui andamos Compadre Echandole ganas A la vida A ver Como se les hace El videito Aqui Donde Estamos preparando Pues un elotito Mis amigos A ver Que tal Sale por ahi Miren nomas Vean ahorita Que ya esta El elotito El grano Cortado Vamos a Ponerle un poquito De De caldito Del mismo Donde se cocio El elote Bien calentito Esta Porque ahorita Esta el tiempo Especial Mis amigos Para echarnos Un elotito En caldo Por aqui Miren A ver como Lo ven Esta nublado Fresco Y hace frillito Aqui en la sierra Mis amigos Entonces miren Por ahi Se le pone Quesito Mayonesa Una cucharada Mas o menos Es lo que yo le Le pongo Pues es al gusto Ya Cada quien le pone Lo que A como se le vaya Antojando Mis amigos Una cucharadita De mayonesa Y luego le ponemos Una cucharadita De Media crema Esto le da Tambien Mucho mas sabor El queso La media crema Y la mayonesa Hacen una Un Conjunto De sabores Alli Muy Muy bueno Mis amigos Ahi va La preparacion En este caso Hay que echarle Un chilito De habanero Poquito Porque este Si esta Picante Cada quien Le echa el gusto Por ahi Fijense que Esta no es Habanero Esta es De La botanera Salsita botanera Y esta La habanero Hay que tener cuidado Porque esta si Unas dos Tres gotas Nada mas Mis amigos Ahi enseguida Le vamos a echar Un poquito De tajin No se Si a alguna gente Le gusta A mi me encanta Con tajin Porque es el que Le da mas sabor A esta cosa De los elotes Mis amigos Me gusta Con tajin Bastante Porque trae su limoncito Miren nomas Ahora Hay que ponerle Un limoncito Un limon A ver como A ver como nos sale Este Este elotito Preparado Por ahi Si nos ve por ahi Mi compadre Mi compadre Manuel Ramirez Vengase A comer elotes Compadre Los elotes Aquí El vivero El coyote Estamos Haciendo Los elotitos Con chile Y con queso Aquí Preparando A ver como nos sale Esta receta La voy a pasar Pues muy Natural Creo que Cualquier mexicano Puede saber Como se hace Este platillo De elotes Mis amigos Echamos un poquito Mas de queso Y fíjense Que le esta faltando La mantequilla Mis amigos También se lleva Una cucharita De mantequilla También Le da mucho sabor La mantequilla Primavera Mis amigos Un poquito Mas de chile Que le de un poquito Mas Y el chile Un poco mas A ver Como se les va Haciendo Esto ya Esta quedando Aquí Los elotes Al estilo De nosotros De aquí En la sierra En Guanaceví A ver Como se ve Por ahí La cámara Están Deliciosos Mis amigos Les invito Por ahí El que guste Y buen provecho Al que lo este haciendo El que haga Esta receta Por ahí Buen provecho Porque es un Alimento Delicioso Estos elotes Con chilito Y con queso Esta riquísimo Amigos No le falto Nada Esta al 100 En este platote De elotes A ver Si me lo puedo Aventar Ahorita Ahí estamos Mis amigos Voy a Echarme Este platito A ver Si puedo Y buen provecho A los que hagan Esta receta A los que gusten Por aquí Estamos En los viveros Del Coyote El Gido Llano Grande Municipio De Buenaceví Ánimo Y ánimo A la vida Que estén bien Todos Saludos Y bendiciones Mis amigos Si mis amigos Escalón Son estos elotes De las familias Villanueva Villanueva Torres Ánimo Y ánimo Saludos Por allí A Rogelio Villanueva A Osiel Villanueva Y a Oralia Torres Ánimo Muchas gracias Muy agradecidos Por mandarme Por regalarme Estos elotes Miren nomás Que estoy Como me la estoy Pasando por aquí Que Dios los bendiga Dios los bendiga Sus tierras Que sigan produciendo Estos elotes Tan ricos Saludos Y bendiciones Hasta pronto Mis amigos Ánimo Y ánimo A la vida Y ánimo Y ánimo Y ánimo Y ánimo Y ánimo